¡Gracias! ¿Eso crees, Atlante? La Atlántida todavía tiene enemigos Y tú eres el único que puede enfrentarse a ellos Cualquiera que amenace a mi pueblo o a mi familia Tendrá pronto un lugar en mis sueños Estos enemigos no son como los otros, Arcanthos No bajes la guardia Se avecinan tiempos difíciles Y te necesitamos Arcanthos, despierta ¡Almirante! Señor Sí Hemos divisado tierra en el horizonte Pronto llegaremos a la Atlántida Excelente Qué alegría volver a ver a mi hijo, Castor No puedes desoír los augurios, Arcanthos El enfado del gran Poseidón es claro Debemos ayudar a terminar con el asedio de Troya Nuestras tropas tendrán suerte si llegan antes de que acabe la batalla De hacerlo solo tendrán que mostrar el estandarte de la Atlántida Y esa no es tarea para un almirante Si enviásemos a uno de nuestros oficiales más jóvenes Ofenderíamos a Agamemnon Ya se ha quejado de que no prestamos atención a las colonias griegas No Debes ser tú Pero en el nombre de... Castor, quédate aquí Trae esas bolas de catapulta Leye Prostakman El ejército atlante viene de camino Defended el puerto hasta que lleguen Etimos Calos Isbolí Arcanthos es un héroe con mucha maña para matar unidades míticas como el Kraken Muy buenas a todos Bienvenidos a Age of Mythology Vamos a tener aquí una campaña Momento Remember Campaña Que yo creo que a la mayoría de vosotros os resultará más que familiar Y la verdad es que bueno Este es un juego de... De nuestra infancia prácticamente La de muchos de nosotros Estoy seguro Y... Me pareció una buena idea Tener una campaña de este juego Ya que bueno Fue uno de los que más jugué Cuando era un crío Y... La verdad es que es muy buena Es muy buena Creo que os va a gustar a todos Y con esta versión Extendida Creo que gana bastante el juego Y la verdad es que se nota Se nota bastante Así da gusto Y nada Vamos a ir... Vamos a ir mejorando ya Tal y como tenemos todo esto Un poquito... Meh Así que... Necesitamos comida Necesitamos oro Vamos a ir poniendo ya Más ciudadanos Al curro Vosotros Cárguense a este Destacamento Por favor Leye Leye Por dos Al coger un extra de toxotes Nos vendría bien Prostagma Varios aldeanos Están trabajando En la ciudad Al oeste del puerto Si andas escaso De un recurso ¿Por qué no les ordenas Que se dediquen A recogerlo? Bien 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 Bueno ¿Qué tal Arkantos? ¿Cuánto tiempo macho? No sé Estoy muy contento Estoy muy contento Bien Otro Karakin Habrá que matarlo Vamos a enviar a Arkantos Para encargarnos del Kraken Que la verdad es que El tío es muy bueno Encargándose De estos bichos Alejaos Que ese buen Kraken Nos va a dar amor Demasiado Diría yo Catapultas Que se encarguen de los navíos No deberían tener problema Además Nada El buen Arkantos ahí Dándolo todo Que no se acerquéis Tontitos Os revientan Vamos a dejar a este grupo aquí Y vamos a fortalecer un poquillo Con hoplitas Para proteger a los topzotes No demasiados hoplitas Pero lo suficientes Para proteger aquí Arkantos Acuérdate de invocar Los poderes de los dioses Verás los poderes de los dioses En la parte superior central Emplea el poder de la lluvia Para que las granjas Sean más productivas Muy bien Ahora que son más productivas Mejor están las granjas Y nada Madera no es que necesite demasiado Realmente no Pero bueno Ahí queda Una pena no tener a A las baristas Barra catapultas Barra onagros Para ese Navío Pero bueno Entre las torres y los topzotes La verdad es que Nos las apañamos bien Vamos a ver En la armería Alguna mejora Justo Mis soplitas Son Son Un poquito Noobs Pero con cariño Todo con cariño Necesitamos más oro La verdad es que estamos Bastante escasos de oro Así que Vamos a centrar más A la recogida del mismo Madera Vemos que Tampoco es que lo pasemos mal Vamos a ser madera Así que Vamos a dejar Solo Con Con la madera Vale Aquí no habrá problema Vamos a poner los topzotes aquí Bien Vamos a coger ya casi todas las mejores No voy a recuperar las monedas No tengo monedas heridas Realmente Así que No creo que sea necesaria Vamos a recuperar las monedas heridas Vamos a recuperar aquí Deberían caer fácil En teoría Espero que necesiten más ayuda De todas maneras Estamos recutando Por si acaso Ya me está bien Vale, bien, bien Hemos resistido ese asalto Sin demasiados problemas Debo añadir Pero la verdad es que Ya nos causaron un puñado de bajas Vamos a necesitar más soplitas Las mejoras También vendrían bastante bien A todo esto Ese oro, que fluya Este va a ser serio Sí, me de este serio Ahora sí que echaba de menos Lo de la recuperación Un buen ejército Encantos, encantos Vamos a sentar los arqueros La verdad es que Nos enviaron un ejército Putete ahora Los velas negras Están huyendo Se necesita algo más Que piratas Para invadir la Atlántida Ahí está Otro mensaje de Poseidón Alcantos Sus criaturas ayudan a los piratas Padre, robaron el tridente ¿Qué? ¿Qué? Sí Lo robaron durante la lucha Vamos No puede estar más claro, Alcantos Estamos perdiendo el favor de Poseidón Debemos actuar Iré a Troya como deseas Por el camino recuperaré ese tridente Cetos Carga provisiones a bordo Y reúne a los hombres Vamos a zarpar ¿Puedo ir? No Te necesito aquí por si vuelven No te preocupes Esta misión no durará mucho